Vamos a iniciar en este momento para consulta posterior de los participantes. Tengo el agrado de presentarles a doña Monserrat Castro Blanco, quien el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros. Ella representa a Molinos de Costa Rica y es subgerente de calidad. Y el día de hoy específicamente nos viene a hablar del tema de molienda de harina de trigo y análisis de harinas y en los sistemas de gestión de inocuidad basada en las normas FSC 22.000. Entonces, agradecerles nuevamente que estén por acá con nosotros y un agradecimiento para Molinos de Costa Rica y para doña Monserrat, que está muy comprometida con esta colaboración. Y de forma inmediata, doña Monserrat, le damos el pase para que nos pueda compartir la información que sabemos que con mucho cariño ha preparado el día de hoy para los docentes de los colegios técnicos profesionales que imparten el tema de agroindustria o industria alimentaria. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Bueno, Maynor, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, siempre para Molinos de Costa Rica. Es un placer colaborar. En sus momentos cuando se permitían las visitas y no estábamos con estos temas del COVID y pandemia, siempre somos de esas industrias que estábamos con las puertas abiertas a recibir a los chicos de los colegios porque no hay nada como esa experiencia con la industria. Pero bueno, lastimosamente, ¿verdad?, en los últimos años sí se han ido limitando un poquito las visitas y es importante, y felicito a Unminor por esta organización porque siempre es bueno que ustedes, que son los que están ahí en la primera línea con los futuros profesionales, sepan qué estamos haciendo en la industria, para dónde vamos, cuáles son nuestros requisitos, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, primero felicitarlos y también agradecerles la invitación y cualquier duda, ahí me, no sé si es al final o en el medio me interrumpen o si ven que voy muy rápido, sé que van a ser dos temas, voy a tratar de optimizar el tiempo, ¿verdad?, porque las dos cosas pues son como un poquito distintas, pero siento que es importante. Entonces, la primera parte, para que estemos todos claros, va a ser el proceso de molienda, de la harina de trigo, de los trigos, un poquito de los requisitos que tenemos en cuanto a especificaciones de calidad de las harinas, qué análisis de calidad les hacemos a las harinas y también un poquito de la parte de inocuidad de las harinas. Y la segunda parte, como bien lo decía Unminor, es la parte de sistemas de gestión en la industria de los alimentos, que si ustedes están en la parte de la industria agroalimentaria, ya prácticamente es un hecho que todas las industrias, ¿verdad?, y si no la mayoría van hacia eso, entonces sí es importante que lo tengamos todos claros. Entonces, bueno, primero gracias por la invitación y ya les voy a compartir. ¿Me escuchan bien, verdad? Se escucha muy bien y parece que la imagen ahí viene, casi. ¿Me escuchan bien, verdad? Ahí ya estamos viendo su pantalla y ahí ya está en presentación. Adelante, doña Montserrat. Bueno, buenas tardes. Como le decía, don Desea Unminor, nosotros somos morinos de Costa Rica. Somos empresa líder en la elaboración de harinas y derivados a base de trigo con más de 50 años en el mercado. Nosotros contamos con una certificación de FSC 22.000 para nuestro sistema de gestión de inocuidad. También somos certificados con ISO 9001. Mi persona, mi nombre es Montserrat Castro Bolaños. Como lo decía, don Desea Unminor, soy la subgerente de aseguramiento de calidad. Soy licenciada en tecnología de alimentos. Tengo ya más de 18 años de estar laburando y casi que aquí en Molinos, ¿verdad? Entonces, bueno, mi experiencia es en el diseño y desarrollo de harinas de trigo, de premezclas, preparadas para el sector de panificación. También soy miembro del Comité Inocuidad de los Alimentos de INTECO. Y también tuve la oportunidad de participar como representante de Costa Rica en las revisiones del Comité Internacional de la ISO cuando se actualizó la ISO 22.000-2018 como representante de INTECO. Y, bueno, cuento con experiencia en los sistemas de gestión que ahora vamos a compartir un poquito y en la implementación y desarrollo de sistemas de gestión de calidad e inocuidad. ¿De dónde viene la harina de trigo? Bueno, eso también es importante entenderlo para también saber qué cosas controlamos, de dónde viene, ¿verdad? El trigo, la harina de trigo viene, bueno, del trigo, ¿verdad? De una planta que es importante entenderlo porque a la hora de establecer especificaciones de calidad y controles no es lo mismo que hacer como un tornillo, ¿verdad? Eso es como ustedes que están en la industria agroalimentaria han visto, uno tiene una mallita de aguacates, unos maduran primero, otros maduran después. La homogenización es bastante a veces retadora cuando estamos hablando de granos, de establecer especificaciones. Y de ahí surgimos, ¿verdad? De granos de trigo, que aquí hasta como ustedes mismos lo ven hay bastante a veces heterogeneidad entre un granito y otro. Y parte de nuestro enfoque aquí a la hora de producir harinas es la consistencia. Porque ustedes pueden imaginarse que un panadero que un día le llegue una harina, otro día le llegue otra, un día le sale el pan, otro día no le sale el pan. Y eso es todo un reto, más cuando partimos de materia prima. Que si no tienen los controles súper estrictos, vamos a tener, ¿verdad?, inconsistencia. Entonces, este, el trigo, nosotros lo compramos principalmente de Estados Unidos y de Canadá. El trigo no se cosecha en todos los países, ¿verdad? Incluso en Costa Rica no cosechamos trigo. Se ocupan estaciones bien marcadas de invierno, de primavera, y eso nosotros no lo tenemos. En Latinoamérica, por ejemplo, Argentina sí tiene trigo. México tiene un poco de trigo, pero trigo duro del disierto, más hacia Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos sí produce trigo. Entonces, nosotros principalmente lo importamos de Estados Unidos y Canadá. El trigo se cosecha una vez al año. Eso también es importante. No es que hay varias cosechas. O sea, una vez al año se genera el informe de la cosecha, cómo estuvo la cosecha, qué problemas tuvo, cuánta es la producción que hubo anual. Y no solo de Estados Unidos o de Canadá. De hecho, hay informes de cuánto se produjo en Australia, en Rusia, en Argentina, ¿verdad? En los principales países productores de trigo se sabe una vez al año cómo estuvo las producciones. Por eso es que ahora también estamos con esta, que hubo sequías, hubo también problemas del clima que provocó que esta última cosecha, la que vamos, o sea, que se acaba de cosechar, que va a ser la del 2022, ha sido un poco baja. Entonces, también por eso es que uno, no sé si han visto en los periódicos, o en ciertas noticias, que también la parte de los granos han estado como un poco escasos y empieza a ver un poquito el tema del precio. Entonces, sí, detrás de que hemos venido con una serie de situaciones por la pandemia del COVID, contenedores y todo, también se nos suma, ¿verdad?, en la parte del abastecimiento de granos. En nuestro caso, gracias a Dios, pues tenemos ya bastante comprometido toda la garantía de los granos, pero bueno, ahí lo que a veces afecta un poquito es el precio, ¿verdad? Pero es importante que todos estemos claros en esto. Los trigos tienen su nombre, en el caso de los Estados Unidos, que a veces, que ahora lo vamos a ver, como decimos, trigo winter, trigo spring, eso es porque es cuando se empieza a sembrar. Entonces, digamos, hay trigos winter, es que se empiezan a sembrar en el invierno. Los trigos spring es que se empiezan a sembrar en la primavera, y así es como para que se den una idea, digamos, de dónde a veces vienen los nombres en el caso de los trigos provenientes de Estados Unidos. Y también los trigos en Estados Unidos hard es porque sea duro, ¿verdad? Y el soft es porque es suave, que son como los de las galletas, y así que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, aquí un poquito de todas las zonas donde se siembra y se cosechan los trigos en los Estados Unidos. Nosotros normalmente aquí en Molinos cargamos del Golfo. Entonces, son principalmente estas áreas donde se nos carga el trigo. Y en el caso de Canadá, se carga en el Pacífico. Y, bueno, son también otros trigos. ¿Cuál es la composición del grano de trigo? Aproximadamente el 14.5% es el afrecho salvado. El endosfermo es lo que llamamos la parte blanca, que es a donde está la harina, ¿verdad? Principalmente es compuesto principalmente de almidón, que más adelante vamos a ver cuáles son sus funciones. Aproximadamente el 83%. Y tiene un 2.5% del germen. La harina se extrae principalmente del proceso. Nuestra función es, nosotros importamos el trigo en granos. Vienen todos los granitos, vienen barcos. Aproximadamente cada 2.5 meses se guardan silos. Nosotros lo que hacemos es limpiarlo. Ahora lo vamos a ver todo el proceso, ¿verdad? Prepararlo, molerlo. Entonces nuestra función es extraer lo mayor cantidad que podamos hacer de harina, quitando la parte externa, sin que esta parte externa, que es muy alta en ceniza, ¿verdad? Este, llegue a estar en la harina de trigo. Y separando el germen, porque también si es alto en grasa, puede hacernos procesos de ranciamiento en las harinas, de sabor, de color. En nuestro caso el germen se va en el subproducto, o en salvadillo, ¿verdad? Que también por eso es cuando uno reconstituye, puede decir que sí es una harina integral, porque va a tener parte del germen. Si uno nada más estuviera mezclando el salvado con harina que no tenga germen, no podemos decir que es harina integral. ¿Cuáles son los tipos de trigo que utilizamos? Bueno, tenemos el trigo duro rojo de primavera, que es el spring. Normalmente así, digamos, si ustedes se buscan en internet o información, ¿verdad? El spring. El duro rojo de invierno, que es el winter. El suave rojo de invierno, que normalmente se llama soft red winter. Y el duro de duro. Normalmente cada uno tiene diferentes usos. Los trigos fuertes se utilizan principalmente para panes, para panes baguette, ¿verdad? Para pan cuadrado, para productos que ocupan alta proteína. El trigo suave se utiliza principalmente para galletas o para mezclas, como para las harinas que hacemos para queques. Y el trigo duro o durum, que es como amarillito, que incluso fue el de la foto que les puse al inicio de la presentación, se utiliza para hacer las pastas. Nosotros somos proveedores de pastas roma. Todos ustedes tienen que conocerlo. Entonces nosotros aquí les bombeamos directamente a ellos. Y la sémola, principalmente, la sémola es elaborada a base de trigo durum. Los trigos de Canadá son similares también. O sea, son fuertes. Ellos no tienen la variedad de winter, pero entonces ellos tienen el Canadian Western Red Spring, el un equivalente al winter americano, que nosotros llamamos trigo de la pradera, spring de las praderas, y el durum también lo tienen ellos. ¿Cuáles son las diferencias importantes entre las variedades de trigo? Tenemos contenidos de proteína. Tenemos contenidos de gluten. El gluten es esa proteína insoluble que forma la red elástica cuando empezamos a mezclar la harina con agua, que nos hace esa red, como decir, una telita de araña, adentro del almidón para retener el gas que se forma en los procesos de fermentación del pan. Y eso es lo que hace como que aguante que el pan crezca mucho, mucho, y después no se colapse. Entonces, entre más alta la proteína, mayor contenido de gluten. El contenido de ceniza, que es ese porcentaje del salvado de la cáscara externa, que a la hora de moler la harina pueda estar en la harina. La dureza del grano, ¿verdad? También cambia. La fuerza y propiedad de elasticidad. Hay trigos súper fuertes, hay trigos más extensibles, que ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso, el color. ¿Cómo es el proceso de elaboración de la harina de trigo? Bueno, primero, en nuestro caso, partimos de grano de excelente calidad, que como les digo, tenemos altos estándares desde que se compra el trigo. Se realizan mezclas basadas en los requisitos finales de nuestras harinas. Se acondiciona el trigo, bueno, se hace el proceso de limpieza primero, y después se acondiciona el trigo. ¿Y qué es que se acondiciona el trigo? Es que uno le tiene que poner humedad al grano y dejarlo en reposo para poder separar la cáscara externa del endospermo, o la parte blanca de la harina. Luego hacemos el proceso de molienda. Tenemos altos estándares de control de calidad. Tenemos la parte de empaque, almacenamiento y distribución. ¿Qué condiciones controlamos en el almacenamiento del grano? Pues muy importante la humedad del grano, ¿verdad? Porque si tiene alto contenido de humedad, puede generar hongos y, por ende, micotoxinas, que todos ustedes seguramente ya han revisado esos temas. También es muy importante la rotación. Nosotros tenemos especificaciones. Cuando compramos trigo más de tanto tiempo, hay que sacar ese trigo de ese silo, limpiar el silo, rotarlo a otro silo, prevenir las plagas, ¿verdad? Para nadie es un secreto que en la industria de los granos, el control del manejo, porque a mí no me gusta decir control del manejo integrado de plagas, es fundamental. Porque un silo que se pueda plagar con un gorgojo picudo, o sea, no solo es perdidas económicas, sino que no se genera, ¿verdad?, contaminación. Si bien es cierto, las plagas asociadas a los granos no son un tema de inocuidad, ¿verdad? No es lo mismo que decir una cucaracha o una mosca, pero tampoco son deseables, ¿verdad? Nos pueden provocar daños y contaminar las plantas. También los separamos por tipos de trigo. Y muy importante, ¿verdad?, controlar que estas instalaciones no tengan filtraciones de agua, no solo la humedad con la que se compra el grano, sino también las condiciones en las que los almacenamos. Aquí es un poquito un resumen de cómo se ve un proceso de molienda. Lo que les decía, viene el barco, se viene en... Nosotros traemos carretas, se separa, se almacenan silos. Se le hace un proceso de limpieza, donde se sacan piedritas, trigo chiquitito, polvo, otros granos, hasta el polvo, ¿verdad? Se raspa el grano para limpiarlo bien. Se acondiciona, que es lo que les decía, que se le agrega un porcentaje de agua al grano para poder llevarlo a cierto contenido de humedad, hacerle reposo y ya posteriormente triturarlo. El proceso de molienda no es lineal. O sea, el proceso de molienda no es como que uno solo tiene un banco de molienda y ya muele ese trigo y sale la harina. No, el proceso de molienda es bastante complejo. De hecho, para nosotros decir los lotes no se hace como ni de unos minutos, ni una hora, sino se dice como el día de la producción, porque al final todo va cayendo poco a poco al silo y ahí se va homogenizando. Entonces, tenemos los bancos de trituración, que es a donde se tritura, como decir, lo que llamamos la primera trituración, o sea, la primera molienda. Ustedes lo ven acá, que está con harina y está con parte salvado, pero se ve grueso. Luego hay cernidos que van separando lo grueso de lo fino. Vuelve a haber purificadores, que son equipos que van a purificar, levantar y separar las cascaritas de salvado, y verdad, y las partículas que necesitamos separar. Y así sigue, y es un proceso que es como, que es recirculación. Entonces, lo que ya va estando listo, va estando listo, y si no tiene que volver a devolverse en el proceso y pasar por purificadores, pasar por cernidos, y hasta que va estando la harina lista. Ya la harina lista pasa por enriquecimiento, por vitaminas, por aditivos, y ya posteriormente al empaque. Se separa también el salvado, las emite salvadillo, colas, y esto también se vende, ya sea para macrobióticas o limpio, para la industria de alimentos, o también lo vendemos para las plantas que elaboran alimentos para animales, como concentrados y así, de pollos, de vacas, de cerdos. Y es para que ustedes vean un ejemplo de los bancos de molienda. Como les decía, no es solo un banco de molienda, o sea, el trigo entra en los bancos de primera trituración, son rodillos que giran, que trituran, entonces baja la harina, esa harina se devuelve y sube, y pasa a lo que son cernidos, y los cernidos también, no es solo un cernido, sino que un cernido de estos tiene hasta 18 telas de diferentes aberturas, bastante finas, y en uno de estos bajantes va saliendo la harina, en otro va saliendo su producto, en otro unas colas tal vez más finas, esos mismos productos se tienen que también pasar por purificadores, y ya al final se dosifican las vitaminas, el hierbo y los aditivos que puedan llevar las diferentes formulaciones de harina, en los dosificadores. Contamos con cernidos de seguridad antes de cada línea de empaque, tenemos, bueno, la parte de empaque, tenemos implementado HACCP, entonces tenemos detectores de metales en el empaque de sacos, de paquetería, y lo que es carga de cisternas, tenemos la parte de imanes, y tenemos un laboratorio de control de calidad. Ahora voy a explicarles cuáles son los análisis que les hacemos a la harina, y también tenemos una panadería donde hacemos las pruebas de panificación, o sea, las harinas no solamente les hacemos las pruebas de control de calidad, sino que tenemos una panadería donde a los diferentes tipos de harina hacemos panes, pizzas, galletas, costillas, todo lo que es hojaldre, o los diferentes productos, panes de hamburguesa, panes congelados, para poder también liberar las harinas que elaboramos. Tenemos en la bodega de almacenamiento, muy importante las condiciones de almacenamiento de la harina, tiene que ser en bodegas limpias, que haya rotación correcta, lugares secos, porque recordemos que la harina es un producto de muy baja humedad, entonces si le llegara a caer agua, lo que hace es que en un agotero o algo se endurece, se puede hacer moho, se puede hacer micotoxinas, entonces que sean también ventilados, que estén libres de plagas, ¿verdad? Porque lo que son granos, harinas, y así son muy apetecidos por las plagas, como hasta los ruedadores, ¿verdad? Ratones, entonces siempre en tarimas, separados del piso, lejos de químicos, lejos de productos de fuerte olor, porque también eso pasa con la harina de trigo, a veces ha pasado, hay panaderías, ¿verdad? Pequeñas, o lugares que todavía inclusive tienen esos hornos, que eran como que se encendían como de gas, o de como de algún tipo de químico, entonces cuando los, si ponían la harina cerca, esa harina lo que hace es como una esponja, ¿verdad? Absorber todos los olores, de donde uno pueda almacenarlos. Y bueno, aquí están, en el caso de nosotros, la vida útil de las harinas, en sacos es de tres meses, paquetería, ahí no se las puse, pero es de cuatro a cinco meses, normalmente la harina, la vida útil puede durar hasta un año, o sea, eso también es una pregunta que a mí a veces me han hecho, lo que pasa es que nosotros no sabemos las condiciones de almacenamiento que van a tener aquí los diferentes distribuidores y en las amas de casa, y somos un país tropical, entonces a veces está la humedad, están las plagas, pero en, digamos, en lugares secos, o hasta inclusive en el congelador de la casa o en un tarro bien cerrado, la harina puede durar mucho tiempo y no va a tener ningún problema de inocuidad que alguien se la pueda comer, pero bueno, nosotros normalmente lo que son sacos le ponemos tres meses, a lo que es paquetería cuatro y cinco meses, y a las premezclas también como cinco meses. Lo que hablábamos, bueno, colocarlo en tarimas de plásticos o de madera protegida con el cartón y esto ya lo vimos. Muy, muy importante en el tema de todos los tipos de almacenamiento de grano es la limpieza profunda. Realmente el tema del manejo integrado de plagas en este tipo de industrias es muy importante y a veces este tipo de, digamos, de industria o, digamos, de bodegas o lugares que manejan granos y productos secos están para controlar las plagas y en general en la industria es mucho como, bueno, fumiguemos, fumiguemos. No, o sea, tiene que haber un manejo integrado de plagas y en nuestro caso todos nuestros programas de limpieza y de enfoque en la prevención de plagas están enfocados en limpiezas profundas. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos controlar las plagas tenemos que saber cuál es el ciclo de reproducción de las plagas. Ahora, bueno, ahora más adelante les tengo unas imágenes de las plagas y normalmente y normalmente las plagas de pasar de un huevecillo a larva adulto, ¿verdad? En un gorgojo son 45 días. Entonces, si nosotros cortamos con ese ciclo de reproducción aspirando, limpiando, que no haya puntos muertos, que no haya residuos, también es muy, muy importante para prevenir la proliferación de las plagas en la industria de granos o de este tipo de productos secos. Cuando uno hace limpieza profunda, limpieza profunda de los ductos eléctricos de las lámparas, de las orillas, de todo ese polvo que pueda estar subiendo a lo alto de este tipo de superficies, ¿verdad? Y que pueda estarse acumulando y eventualmente después hacer contaminación cruzada hacia el producto. Bueno, tenemos la distribución también o a granel, que son estas cisternas o ya digamos en transporte camiones. Lo que hablábamos de cada trigo tiene sus usos específicos, tal vez me voy a adelantar y lo vamos a entender más cuando veamos las harinas, ¿verdad? Lo que les decía el Sovert Winter o trigo suave, más para galletas, tiene el menor contenido de proteína. Trigo Harvest Winter, Harvest Spring son los trigos de más alto contenido de proteína. Estamos hablando de 11 hasta 14% de proteína y el trigo Amber Durum es el que se utiliza para las pastas. Bueno, esto lo vimos en el diagrama de flujo. Normalmente, de verdad, sacamos harina blanca, harina gruesa, que es la del T1, los productos que son normalmente la diferencia entre asemite, si han escuchado asemite y salvadillo o salvado, no es la composición, sino es la granulometría. El salvado es el más grueso, salvadillo es como intermedio, asemite es más fino, colas es como una parte de la ceniza como con harina y la harina que ya es la parte blanca. El almidón es el componente más abundante de la harina de trigo y es el que nos da la estructura de los panes. El almidón tiene la responsabilidad de gelatinizar, después se retrograda y es el que forma la estructura del pan para que no nos colapse como está acá. O sea, él se gelifica, después se retrograda y ya queda el pan. ¿Qué es lo que hace el gluten y la proteína que ahora vamos a ver? Es que forma una red fuerte para que cuando esto se pueda como inflar, como ver un globo, se infla, eso es lo que hace el gluten, pero el almidón es el que da la estructura, al final es el que se gelatiniza, retrograda y forma la estructura del pan. Las proteínas de la harina están divididas entre gliadina y glutenina al hidratarse, eso es importante que ustedes lo sepan, no es que el gluten ya está formado en la harina, no, tiene gliadina, tiene glutenina que ellos al haber fricción, cuando uno está haciendo la masa de la harina con agua, se hidratan y forman el gluten que tiene propiedades elásticas. Aquí tal vez lo vamos a ver, o sea, están como separados, se unen y forman una red que ya forma el gluten. La grasa es entre los componentes de la harina, es lo que tiene menor contenido, entonces es prácticamente una harina que tiene 0.5% de grasa, o sea, no tiene grasa porque eso queda más, como les decía ahora, en el salvadillo cuando se quita el germen, entre más refinada esté, lo que les decía, menos aporte de grasa, o sea, de hecho, nuestros análisis nutricionales andan 0.5% y así, este, y los análisis que le hacemos a las harinas son los siguientes, tenemos análisis físico-químicos y tenemos reología, los análisis físico-químicos, proteína, humedad, ceniza, y tenemos reología que nos ayudan a entender el comportamiento de la harina en las masas, qué tan fuerte está, qué tan extensible está. Hacemos, y también hacemos lo que ahora los vamos a ver uno por uno, hacemos este, aquí se los voy a explicar, nosotros en este equipo que ven acá, es un NIR, un infrarrojo rápido, uno sí puede hacer proteína por Kendall en un laboratorio, verdad, bueno, hay lugares que lo tienen y digieren la muestra y todo, nosotros lo tenemos por métodos rápidos y lo que hacemos es calibrar y verificar este equipo con método oficial, pero hacemos proteína, humedad y ceniza rápido, también tenemos para hacer la ceniza por método de la estufa, tenemos lo que es un albiograma que ahora vamos a hacer, nos va a ayudar a interpretar todas las curvas de las fuerzas de la extensibilidad de la harina, tenemos lo que es el glutomatic que es donde hacemos un lavado de la harina donde se lava el almidón y se lava el almidón, las proteínas solubles en sal y solo queda el gluten que es como ver un chicle, tenemos también en la parte del falling number que ahora se los voy a explicar bien, también hacemos granulometría, este es el NIR, tenemos otro que también se llama FOS, realmente es bastante sencillo, uno pone una capsulita a la harina, la mete, la analiza y le da la proteína y la ceniza. el albiograma es muy utilizado en la industria de las harinas, el albiograma y muchos sectores en Costa Rica, el sector de las industrias de panificación están bastante avanzados, tienen muchos responsables que entonces piden un certificado de análisis donde vengan las curvas de las harinas y también si en algún momento algún estudiante de ustedes, ustedes que pidan una ficha técnica, normalmente nosotros ponemos estos valores como de estos análisis. Con este equipo uno mide lo que es la fuerza de la harina, que es esta área bajo la curva, medimos la tenacidad de la harina, que es este, como este valor de P, lo alto, y medimos la extensibilidad de la harina, que es lo que llamamos el L. Realmente lo que hace este equipo es uno prepara la muestra, dependiendo del contenido de humedad, se le agrega agua, aquí forma una masa, esta masa se saca en circulitos que se ponen como a, dice que es una fermentación corta aquí en estas camaritas y después se le infla aire en esta, en este compartimento. Entonces, cuando, después de inflar el aire y que se rompa, se forma la curva. Así es como se hace este ensayo. Como les estaba explicando ahora ahí con la fotografía, el P es la tenacidad de la harina, el L es la extensibilidad, el W la fuerza de la harina. Esto es como para que sepamos, entonces, bueno, esto es como unos ejemplos de que aquí tenemos dos harinas con el mismo PL, pero diferente de fuerza y aquí es al revés, tenemos dos harinas con la misma fuerza, pero diferente PL, que el PL es la relación dividiendo el P entre el L, porque también a veces eso viene en textos de panificación. el farinograma nos va a ayudar a medir la absorción de la harina. Recordemos que para todo lo que es panificación uno agrega líquido, agrega agua, agrega huevos, a veces para ciertos panes de verdad más ricos, entonces, la absorción me va a ayudar a decir, bueno, esa harina que tanta agua me va a ayudar a permitir agregarle. No es lo mismo, obviamente, la harina, la absorción que sale de este equipo, que puede ser, digamos, un 60% de agua. Ejemplo, que de 100 kilos de harina puede ponerle 60 kilos de agua. Este es como teórico, también depende de la amasadora que use el cliente y así, pero da una referencia de, bueno, yo le estoy agregando tanto, esto también me están reportando. Nos ayuda también a determinar el tiempo de desarrollo de la masa, la estabilidad que va a tener esa harina, cuál es la tolerancia al mezclado y hasta cuándo la puedo mezclar para que no, también no perder las propiedades de panificación. Y genera una curva como esta, que es lo que les digo, el tiempo de llegada, la estabilidad y ya después cae. Entre más fuertes las harinas, más estables son, entre más débiles son más cortitos. Digamos, una harina suave sube, casi que queda unos minutos y baja. Entre más estable acá, es una harina más fuerte. El falling number es un análisis que se hace que en forma indirecta nos ayuda a determinar cómo está ese almidón, si está muy degradado o no está degradado, porque también en la imagen que ustedes vieron del pan, si ese pan no estuviera bien formado o ese almidón estuviera hidrolizado en azúcares simples, que es lo que sucede, a la hora de que yo horneo el pan, ya después no me retrograda, no me gelatiniza el almidón, porque ya no está formado el almidón, están azúcares simples, no me retrograda y me van a salir como masas como crudas o cocinadas. Eso es un equipo que indirectamente se llama falling number porque es tiempo de caída, uno lo que hace es poner la harina en un tubo de ensayo, esto tiene un baño de calor que se gelatiniza, entonces lo que cae es como un palito, entre más rápido caiga ese palito, quiere decir que está más hidrolizado, el almidón, entonces va a caer muy rápido, menos segundos, por eso es que el ensayo se da en términos de segundos y si cae muy lento, más segundos. No es deseable tampoco que esté muy muy alto y tampoco es deseable que esté bajo, porque si está muy alto también no van a tener las levaduras, sus tratos como para poder trabajar y vamos a tener menos color en el pan, menos velocidad de fermentación en el pan, pero también si está muy bajo, eso sí es muy difícil revertirlo. Las diferencias entre las harinas de trigo y al mismo tiempo como hay diferencias en los trigos, hay diferencias en las harinas de trigo, de hecho, esto es bastante interesante porque a lo largo de los años se han ido desarrollando muchas harinas, digamos, nosotros hacemos harinas especiales para lo que son pizzas, hacemos harinas especiales para panes congelados, hacemos harinas especiales para panes de hamburguesa, para diferentes clientes, para tortillas, tortillas de trigo, pero aquí vamos a ver las principales y que al final también tienen las mismas características. Las harinas se diferencian por contenido de proteína, lo mismo que el trigo, también por el contenido de gluten, también por su absorción, también por la estabilidad del mezclado, por su fuerza y por la extensibilidad. Aquí ustedes ven la diferencia entre algunas harinas, las harinas fuertes son las que tienen mayor contenido de proteína, en todos el 14%, glútenes húmedos, también porque a veces hay libros que hablan de gluten seco, gluten húmedo es que no se seca en una plancha, o sea, literalmente se lava la harina, el chiquito que queda después de remover el almidón, de 32 a 35%, una fuerza que es esa fuerza bajo la curva de 300 a 360, la relación PL de 1 a 1,50, absorción de 60 a 64, con una ceniza de máximo 72. Las harinas semifuertes de 11 a 12, esto también es como para referencia porque si en algún momento, aquí lo importante es que si alguien ocupa una ficha técnica se puede acercar a Molinos de Costa Rica y nosotros les daremos específicamente la ficha técnica, la harina que requieran, pero para que ustedes también se den una idea, tenemos ya harinas semifuertes que son como de un 11 o un 12% de proteína, ya tienen unos glútenes de 29 a 33, un poquito menos de fuerza, el PL también es un poco más extensible, aunque sigue estando fuerte, absorción es de 58 a 62. Las harinas suaves son las galleteras, como las que les damos a las industrias de galletas, la proteína es de 8 a 10, el gluten anda entre 21 y 34, mucho menos fuerza, estas difícilmente la van a conseguir ni en supermercados o en almacenes, estas solo se venden acá, en Molinos, en Sacos o en algunos distribuidores, verá como May, Cabelca, ellos tienen de este tipo de harina las galletas suaves u otros distribuidores, pero no en el supermercado, en el supermercado las que van a encontrar es lo que nosotros llamamos la multipropósito, que en nuestro caso nuestra marca es Nacarina y tenemos proteínas entre 10 y 12%, con gluten entre 27 y 32 y si ustedes ven tiene como características intermedias de todo, o sea, hay gente que puede hacer pancito casero con la Nacarina, como puede hacer un queque, como puede hacer galleta, pero ya digamos ya alguien más industrial que quiera algo más específico, más especializado, ya se va a las harinas específicas para cada uso. Bueno, aquí como en nuestro caso tenemos lo que es la harina flores, que es la harina, verdad, muy conocida, a nuestra nivel de panaderías, es la harina más fuerte, tolera fermentaciones de 16, 18 horas porque en Costa Rica la mayoría de las panaderías pequeñas de barrio, verdad, tienen poco personal, bueno, más ahora en la pandemia, entonces ellos hacen sus masas en las tardes, dejan los panes en las bandejas y hornean hasta el día siguiente, entonces necesitan harinas fuertes que toleren bien los procesos de fermentación, entonces estas son como esas harinas flores, también nosotros tenemos las harinas semifuertes para panificación, que es como la harina corona winter, que también sirve para baguette, sirve para panes cuadrados, para bollería, para panes dulces, tenemos lo que son las harinas suaves de repostería y hojaldre, que esas son como la nacarina y la marfil, también tenemos harinas suaves para galletas y repostería, que es la palatina, tenemos harina nacarina, que es la que les digo que es la multipropósito, y tenemos harinas especiales, que ya hacemos con usos y especificaciones específicas para diferentes requisitos de clientes o usos específicos. La semolina, que es la de pastas, eso sí es importante que tal vez no lo describa, cuando uno hace pastas no tiene la granulometría como una harina, parece como decir un azúcar refinada y por eso se le llama semolina, entonces cuando uno hace la pasta, el espagueti, la lasaña, se utiliza semolina de trigo durum, entonces la granulometría es un poquito más gruesa que la harina, la harina es muy 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 fina, la semolina es como ver azúcar refinada, la azúcar refinada, no la azúcar refinada fina, sino la azúcar regular, la azúcar así como en granitos, tal vez un poquito más, 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 más finita. Aquí ustedes ven una curva de harina palatina, si ustedes ven es un, está bastante extensible, o sea, es una harina galletera, el L, que era lo que hablábamos, ahora es muy extensible, muy bajo el P, tiene poca fuerza, o sea, es una harina de 9% de proteína, y vean la diferencia con una harina, digamos, una carina, si ustedes ven acá, esta curva se ve más extensible, más chiquitita, y aquí ya uno ve como intermedio, ¿verdad? otro uso, o sea, ya tiene un poquito más de fuerza, y vean la diferencia, esta por lo general es una proteína 1070, se utiliza para queques, y vean la diferencia ya con una harina fuerte, o sea, ya tiene una fuerza, de 339, ya se ve más fuerte la curva, entonces para que ustedes vean que hasta hay especificaciones de que las harinas, no todas las harinas son lo mismo, tienen diferentes usos, diferentes especificaciones, diferentes contenidos de proteína, diferentes características que van a hacer que diferentes tipos de productos se puedan elaborar, eso es muy importante que a veces, ¿verdad? Y tal vez hasta un emprendimiento de una persona quiere hacer algo y tal vez cree que todo lo puede hacer con la misma harina en el supermercado y no necesariamente es así, entonces también es importante que ustedes tengan esta información, a lo mismo que los farinogramas como yo les enseñaba ahora, un farinograma de una harina suave, ven como yo les decía, ahora sube y baja, tiene muy poca estabilidad, mientras que una harina fuerte tiene mucho más estabilidad, esas también son otras diferencias, igual que la absorción, una harina fuerte, una absorción de 62, absorbe más agua, uno le puede poner más agua, no se hace un argualotar la masa, en cambio una harina suave, menos agua, ven la diferencia, una harina suave, 51.4% de absorción, una harina fuerte, 62% de absorción, y así con las otras harinas. A las harinas, se le agregan en algunos momentos, aditivos, de hecho, es importante, nosotros, ahí, se utiliza el reglamento técnico centroamericano de aditivos, para los, para, bueno, para todos los productos, ahí hay un segmento para harinas, y también, si no el códex, porque recordemos que desde la última modificación del RTCA, de aditivos alimentarios, también está la referencia al códex, y lo que no estaba ahí o era diferente, queda acá, entonces también, bajo lo que está en el códex. Nosotros agregamos, para favorecer el desarrollo del gluten, para blanquear la harina, en algunos casos, no todas nuestras harinas son blanqueadas, para ayudar a la textura de la miga, volumen del pan, y, en Costa Rica, por ley, tenemos que enriquecer las harinas, con hierro, tiamina, niacina, rioflavina, y ácido fólico. Desde 1997, ya, se, se están, aquí en Costa Rica, se enriquecen todas las harinas, y se ha ayudado muchísimo, con la espina bífeda, a prevenir muchos, y eso lo se hace por ley, por legislación, no le agrega ninguna característica de calidad a la harina, pero se hace, verdad, para colaborar con la salud de la población. ¿Cuáles son los otros aditivos complementarios para la harina? Tenemos lo que son oxidantes, que son los que nos ayudan a fortalecer esa fuerza de la harina, y puede ser ácido ascórbico, azodicarbonamida, pero óxido de calcio, antes, si se acuerdan, hace muchos años, ya no está permitido, ni se usa, ni se importa, ni nada, el bromato de potasio, pero era como de esta familia, el bromato de potasio, ahora eso no se utiliza, ahora se utilizan también enzimas, utilizamos enzimas, utilizamos como las que nos ayudan con la parte del almidón, las que nos ayudan a oxidar, las que nos ayudan a blanquear, como las lipasas, que actúan sobre las grasas, las silanazas, todo eso son enzimas, que también las enzimas, una vez que ya se hornea el pan, no están, entonces también no entran mucho como un aditivo, realmente tienen una función tecnológica, los oxidantes, sí, y los blanqueadores, utilizamos peroxido enzoilo, en el caso de algunas arenas, que son como para ser las más blanquitas, lo que les decía ahora a esos oxidantes, como el ácido ascórbico, la azúcar bicarbonamida, lo que hace es esa red de gluten bien fuerte, para que cuando se genere el CO2 en la fermentación del pan, por acción de las levaduras, se retenga, el gluten gelatiniza y forma el pan, cuando esta red de gluten no está bien desarrollada, no está fuerte, esto lo que hace es como que sube el gas, pero después esto colapsa, entonces son los panes que se caen, los panes que se arrugan, el panadero puede tener pérdidas, pero también eso sucede no solo por la calidad y la cantidad de gluten, sino también por la formulación, o puede ser por el mejorante que el panadero agrega a la harina, o porque también no ha desarrollado bien la masa, no la ha mezclado bien, o no le ha agregado la cantidad correcta de agua, o sea, tiene muchas razones para la que eso pase, ya eso es como verdad, todo un taller de panificación, pero también como para que lo sepamos. Las harinas de trigo, recordar que nos basamos bajo el RTCA 7701015 de harina de trigo fortificada, también hay reglamentos de enriquecimiento de harina de trigo de calidad alimentaria en Costa Rica, tenemos los de criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, el de los aditivos alimentarios, que esto de hecho, más bien me disculpo, porque esto aquí ya, esto es una nueva fecha, pero sí, el reglamento técnico centroamericano de aditivos cambió hace relativamente poco, que es lo que les digo, que se tiene que basar con la parte del cónex, y el resto si no queda acá, eso cambió, y esto es como un ejemplo para que vean cómo uno lo encuentra en esos reglamentos, viene como el aditivo y los niveles máximos aceptados, no sólo para la harina, o sea, en ese reglamento técnico centroamericano de aditivos, está para muchos productos, para muchos aditivos, si uno lo quiere tener como referencia, porque ustedes también preparan, verdad, que para hacer mermeladas, que embutidos, que otras cosas, no sé si ven lácteos, verdad, no desconozco un poquito el programa del agroalimentario de colegios técnicos, pero en ese reglamento técnico centroamericano, ahí está en los aditivos permitidos para los diferentes tipos de alimentos. Entonces, también en la parte de criterios microbiológicos, también es importante que ustedes lo tengan a la mano, porque el de criterios microbiológicos también viene para todos los tipos de productos. Aquí, pues, yo lo tengo para cereales, que es el que a mí me aplica, E. coli, salmonella, de los patógenos para harina, pero si ustedes ven, hay para diferentes categorías de alimentos. En el caso de la harina de trigo, el inocuidad, verdad, recordar que es esa garantía que no va a causar daño a la salud del consumidor, y en ese caso es muy importante entender que el uso intencionado de la harina de trigo es horneo y cocción. Hace unos años se dio un tema de retiro de producto del mercado en Estados Unidos por personas que se informaron por salmonella porque se da mucho de que la gente se come como las paletas así de cuando está haciendo el batido del pan o digamos de la masa de galletas o del queque. La harina no tenemos que olvidar de dónde viene, o sea, viene del campo, en ningún molino, a menos que sea una harina especial pasteurizada o irradiada para un uso específico, el proceso no garantiza la destrucción de ningún patógeno, o sea, el uso intencionado es con horno de cocción en el consumidor final. Hay que verlo como, se puede decir como un alimento sin tratamiento térmico. Obviamente nosotros hacemos aquí cloración de agua y lo limpiamos, tenemos todos los controles, hacemos microbiología y tomamos todas las medidas para que no tenga ningún patógeno, pero sí en Estados Unidos, en diferentes lugares se han encontrado que sobrevive, no es que se multiplica porque es un alimento muy seco, pero sobrevive, se han encontrado incidencias de salmonella y E. coli, entonces ya una vez que está en el agua, en la masa y todo, puede darse contaminación, entonces nosotros en nuestros empaques, si ustedes son consumidores de Nacarina, ahí van a ver una leyenda que dice uso intencionado, horneo y cocción, igual lo tenemos en nuestras fichas técnicas, es muy importante que se entienda, ¿verdad?, de que la harina no se puede comer cruda, ni se puede estar, uno estar chupándose las paletas de lo que uno hace en los lugares y evitar también la contaminación cruzada, ¿cuáles son los peligros asociados de inocuidad para la harina de trigo?, que era lo que les decía, pues hay evidencia científica, que eso es muy importante para la parte de Hazard, de E. coli y salmonella, que se ha encontrado, digamos, en, como les digo, en Estados Unidos ha habido recalls de harinas por la presencia de este tipo de patógenos y por eso es que el uso intencionado, de nuevo, tiene que ser con cocción, que ya con 17 segundos a más de 75 grados nada sobrevive, pero bueno, ahí es importante decirlo. Peligros físicos, porque obviamente somos un molino donde todo se tritura, todo se mueble, entonces por más mantenimiento preventivo que tengamos, siempre va a estar la posibilidad de peligros físicos, entonces por eso es que nosotros en nuestro HACCP tenemos como los detectores de metales como un punto crítico de control y tenemos toda una política de plástico quebradizo, porque en este tipo de industrias tenemos muchas miras para poder ver que el producto baje, que no se pegue, entonces también tenemos todo un chequeo de plástico quebradizo para reconciliación, para evitar contaminación cruzada del producto. Las harinas, al ser tan secas, lo que hablábamos ahora, también están asociadas, uno de los peligros que hay que identificar para inocuidad es las aflatoxinas o las vomitoxinas o diferentes tipos de micotoxinas y esos entran como peligros químicos, que son los químicos generados por hongos que puedan estar en el producto. En Costa Rica hay un decreto que no se puede importar trigo con más de 20 partes por billón, de hecho nosotros todos los contenedores o barcos de trigo que importamos al país los solicitamos y desde origen, desde Estados Unidos o Canadá, vienen con un certificado de aflatoxinas, también de vomitoxinas y aquí también las analizamos de nuevo y hacemos también análisis en las harinas de los diferentes tipos de micotoxinas, también de plaguicidas y la parte de alérgenos que eso también es muy importante, el trigo ya está dentro de la categoría de los alimentos alérgenos, entonces si alguien va a hacer un análisis de HACCP y su materia prima o en la planta va a tener trigo, saber que va a tener que controlarlo como un alérgeno o en este caso declararon la etiqueta que también en el reglamento técnico de etiqueta ahora está muy claro que cuando contiene un alimento alergénico hay que ponerlo hasta en negrita y en otro tipo de letra en el empaque cuando uno lo va a registrar y declararlos pues el trigo entra en esos en ese grupo de los alérgenos donde está el maní la soya las semillas la leche moluscos este si les dije trigo leche soya maní almendras huevo verdad entonces el trigo entra entre esos alérgenos como les decía tenemos puntos críticos de control la verdad para el tamaño de sacos que tenemos de 50 a 25 kilos son bastante pequeños nuestra sensibilidad o nuestros límites críticos están 1.5 milímetros de ferroso 2 milímetros no ferroso 2 milímetros de acero inoxidable tenemos imanes también en las cargas de cisternas y de las plagas más comunes para la harina o los granos verdad tenemos los que son los picudos este tipo de gorgojos los gorgojos picudos son también vistos mucho como los frijoles en el arroz porque ellos tienen este piquito porque ellos se reproducen rompiendo el grano metiendo sus huevitos aquí los sellan y ahí ahí es como ellos se reproducen entonces difícilmente en una harina o un producto terminado uno va a encontrar un gorgojo picudo también en este tipo de industria o de granos verdad que para verlo como generalizado también tenemos la parte de las pulillas las palometas también puede ver el piojillo el socóptero que es chiquitito el gorgojo de la harina verdad que ya son más estos ya están más en productos terminados como yo les digo ninguno de estos tipos de plagas tiene un efecto en inocuidad y en eso hay estudios o sea porque ninguno de este tipo de plagas vive en la basura o transmite enfermedades lo que a veces hay gente que le puede dar es como alergia del olor y cosas así pero no transmite ningún tipo de enfermedades o sea no es como como jamás como una mosca como una cucaracha como un redor o sea esas son plagas si tienen efectos de inocuidad en este caso obviamente no deseamos que estén en ninguna harina ni ningún producto verdad pero digamos si es importante hacer la cotación lo que yo les decía del ciclo para el manejo integrado de plagas en este tipo de industria de granos es muy importante porque de huevecillo a larva a adulto son como 45 días entonces pero es que la limpieza está aspirando que no que no haya regueros que todo nos ayuda mucho a controlar este ciclo porque si se aspira entonces el huevillo si había un huevillo no se va a hacer gusano no se va a hacer palometa y así también las palometas es muy importante entender que ellas normalmente empiezan a estar activas como al final de la tarde 5 o 6 de la tarde entonces ahí es la hora donde uno puede nebulizar no antes y así todo hay que entender el comportamiento de los diferentes tipos de plagas al igual que los roedores saber si lo que uno está teniendo es una rata de caño una rata de techo o un ratoncito pequeñito verdad es muy importante indispensable la exclusión de las alcantarillas de los techos de estar monitoreando de hacer planes de roedores verdad eso ya es otra capacitación completa de manejo integrado de plagas verdad para tener tendencias de las actividades darle seguimiento hacer planes de acción sucesivamente entonces cuando uno habla de un manejo integrado que es lo que yo les decía que ya en este tipo de industria tenemos que olvidarnos de controlar que solo fumigar que solo matar no manejo integrado de plagas que haya una buena exclusión no haya madrigueras que nadie come en la planta no dejar regueros de producto en los alrededores para que no lleguen pájaros para que no lleguen plagas no dejar acceso de agua disponible tener un monitoreo nosotros contamos con lámparas vector tenemos trampas de palomillas con feromonas para la fecia cautela tenemos perímetro externo con ceos y tenemos todo un monitoreo constante de todas nuestras trampas para poder tener tendencia de tomar acciones a tiempo y por supuesto tampoco podemos decir que nunca se va a aplicar plagicidas pero con la responsabilidad correcta y los aprobados para las industrias de alimentos que eso también es muy importante donde uno siempre tiene que pedir que estén registrados en el ministerio de salud que tengan hojas de seguridad ficha técnica y todos los requisitos del producto y como les decía de nuevo para el manejo integrado de plagas la limpieza es fundamental en una planta en seco este sería el de harina de trigos y moliendas don minor y señores no sé si alguien tiene alguna pregunta duda para tal vez darnos unos cinco minutos en mi caso tomar agua y poder seguir con la otra charla creo que si lo logramos vamos muy bien con el tiempo doña Montserrat realmente nos diste una cátedra de secretos del trigo verdad que desde la clasificación y los nombres muy interesante y si me parece muy bien tomemos unos cinco minutitos y si quiere iniciamos a las tres exactamente para que usted tenga una oportunidad de tomarse un aire y empezamos con la otra parte lo de sistemas de gestión usted me dice no te preocupes si de acuerdo no sé si alguien tiene alguna pregunta de esto o no como lo quiere manejar usted no generalmente yo levantan la mano por acá cuando hay alguna consulta no veo ninguna manita levantada de todos modos lo que podemos hacer damos los cinco minutos y arrancando a la otra abrimos otra vez el espacio de las consultas y nos damos un espacio ¿le parece? perfecto gracias doña Montserrat y gracias a los compañeros cinco minutitos y regresamos por ahí de las tres de la tarde perfecto